Música Rartonga se murió, yo la vi morir Hace poco yo la vi, hazme tuya cada martes Esa noche la encontré, vendiendo su amor En el subterráneo tren, donde el diario me apoyó Música Rartonga se acercó, muy pegada a mi Algo extraño pasa aquí, en la selva de concreto Música 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 Música